Seguimos con más espacio, Giovanni y en esta oportunidad nos encontramos en la Academia de Estilo y Elegancia Jessica de Vincenzo, junto a su titular Jessica, que nos va a contar cómo se viene este 2015 Jessica Hola Natri, ¿cómo estás? Bien, bueno estamos con mucho trabajo, por suerte Mar de Plata, un enero con muchos desfiles con los modelos de nuestra agencia, estamos haciendo desfiles en un lugar, en un espacio donde muy reconocido aquí en la ciudad en Alberti y Güemes y ahora este domingo también cerramos lo que es Expo Industria en un marco hermosísimo con ese escenario enorme, allí vamos a estar cerrando Tecnópolis en el MDQ y seguimos tratando de que la moda aquí en Mar del Plata se vea durante todo el año, así que también con las chicas hacemos desfiles durante el invierno como alumnas para que vayan adquiriendo experiencia, en febrero abrimos la inscripción 2015, así que a todas aquellas chicas que quieran venir a acercarse para aprender y tener todas estas herramientas para ingresar al mundo de la moda lo pueden hacer, en abril comienzan nuestras clases y los esperamos como siempre Muy bien Jessica, sabemos que el mes pasado de diciembre estuviste recorriendo Italia ¿No es así? ¿Qué anduviste haciendo por allá? Estuve un mes en Italia, un mes muy emotivo porque estuve en el pueblo de mi abuelo un pueblo destruido por la Segunda Guerra Mundial, él fue combatiente en esa guerra así que me han recibido amigos de él, de su infancia y he podido ver un poco su historia porque poco conocía de la historia de él porque falleció cuando yo tenía 3 años así que a través de los films y de los amigos pude ver un poquito todo lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial tuve muchos eventos porque era el aniversario de esta batalla, me han recibido con los brazos abiertos me han nombrado embajadora de paz y fraternidad de los italianos en Argentina así que para mí todo un honor y muchísimas cosas más que he vivido que la verdad, explicarlas con palabras es un poco difícil pero uno de los momentos más lindos que llevo en mi memoria es haber estado con Francisco con nuestro Papa en el día de su cumpleaños, poder hablar con él, poder abrazarlo poder intercambiar un montón de cosas en esos 10, 15 minutos que estuvimos con él y la verdad, un viaje inolvidable, creo que imposible superar Jessica, ¿le contamos a la audiencia qué consiste esta función de embajadora de la paz y la fraternidad? Sí, lo que consiste, bueno, la gente tanto del pueblo de mi abuelo que es San Pietro Infine, que es un pueblito como les decía, muy pequeño que está entre el Molise, entre Penafro y entre Lazio nosotros somos campaña, así que es un punto donde se unen las tres regiones y también la gente de Casino han decidido en realidad nombrar algo que ya vengo haciendo desde muy chiquita, que es un poco transmitir la cultura italiana tanto a través del baile, la lengua o otras actividades que venimos haciendo en la ciudad como en todo el país, fue simplemente darle un nombramiento a todo ese trabajo que sigo haciendo y la verdad, muy emocionada de que haya sido así y seguir trabajando para que la cultura italiana siga estando en nuestra ciudad Muy bien, también estuviste visitando la ciudad de Nápoli, ¿no es así? Sí, así es, bueno, para acá, que por ahí hay muchos tifosos del Nápoli estuve en el San Paolo, estuve mirando uno de los partidos invitados por el club tuve la posibilidad de conocer a Gonzalo Higuaín, de poder estar con ellos tuve unos mates también con Mariano Andújar, que es el segundo portiere del Nápoli y la verdad, una visita increíble, ellos divinos y poder conocer un poquito más también de toda la historia del club y me vine con un montón de regalitos también de ellos camisetas de todo, me traje, así que seguramente cuando vuelva iré a ver otro partido Bueno, Jessica, para finalizar te vamos a pedir un saludo para toda la audiencia y te vamos a preguntar, ¿cuáles son los proyectos para este año 2015? Bueno, este 2015 se vienen con muchas novedades, es un año con proyectos nuevos donde estamos con un convenio con el Instituto Superior de Diseño Andrea Palladio así que vamos a estar trabajando junto a ellos durante todo este año muy felices de que sea así, porque trabajar en conjunto siempre la unión hace la fuerza así que estamos muy contentos y como siempre los espero acá en la academia en febrero comenzamos con las inscripciones para aquellas chicas que deseen ser modelos o que les guste simplemente estar dentro del mundo de la moda los esperamos en Avellaneda, Casa Italia, que es donde está la sede de nuestra academia y les mando un saludo enorme a Spazio Giovan, a toda la colectividad italiana que siempre está presente apoyándome, los quiero mucho y espero verlos pronto ¡Gracias!